Vamos a ir por el top con Bullpix en este caso, por ahora. Me gustaría conseguir ahí un buen equipo, tío. A ver si logramos farmear esto rápido, ellos que pasan, ¿no juegan o qué? Ayudamos aquí, ayudamos aquí a una muerte. Ya evolucionamos, nos curamos. No veo aquí para farmear. Por aquí no han salido todavía, pero espero que salgan enseguidita. Vale, ya han salido aquí en el centro. Las abejitas, Vespa y Queen y sus amigas. Vale, si este se pida, pues vamos a meter 4, que nos ayuda un poquito a seguir farmeando y a subir de nivel. Una, pues una. Así de claro te lo digo. Más 26, seguimos metiendo. Yo creo que ellos deben de tener un par de ellos fuera, porque si no, no me lo explico. Palizón. Seguimos aquí farmeando. Es una. Vamos a farmear aquí, a llegar al nivel 6. Blizzard. Vamos a empezar. Bulpix. Todavía Bulpix. Vale, vamos a por lo siguiente. Están muy bajos ellos, eh. Están muy bajos. Yo creo que esto es un buen palizón. A ver si consigo una racha buena, tío. Porque me está costando... Me está costando salir del nivel experto básico. Una exageración, vale. Él va a hacer eso, pues yo me vengo para aquí. Creo que de mi equipo no ha muerto ni uno, ¿no? Me mata, me mata. No, le mato yo. A ver, tengo que meter 3, que me da un poquito de cura chone. Y vamos a seguir. Es que no hay más. Y vamos a ir para atrás. Hacernos al Rotom. A ver si... Lo logramos. A ver si mi compañero lo ve, que lo estoy haciendo. Y nos ayuda. Ahí está Pikachu. Que está ya a nivel 9. El Slowbro nos da un poquito igual. A mí me da igual que meta ahí un poquito en este caso. Porque vamos... Sobraos. Vale. Le mata ahí Pikachu con mi asistencia. Nada, nada que hacer. No tiene nada que hacer, ¿eh? Nada, pero nada que hacer, ¿eh? 29. Es que vaya palizón, ¿eh? Si vienen aquí, pues les puedo hacer... La 13-14. Matamos a este. Matamos a este otro. Les empujamos. Salen de ahí. Y se han ido. You win. Es que no estaban haciendo nada ellos, ¿eh? Nada, pero nada, nada, nada. No sé si tendrán alguno en AFK. Porque... No sé, no me lo explico. No me lo explico. 81 de puntuación. 79 puntitos hemos metido. Muy buena build teníamos. Yo creo que de ellos... No sé. Es que fijaros qué diferencia de nivel. La verdad. Que... Me viene bien para subir. Bajé dos. No me lo puedo creer. Del palizón por retirarnos antes. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Tener tantísima mala suerte. La verdad es que... Me raya bastante. Vamos a coger esto. Vamos a intentar mejorar... Alguno de los objetos. Item box.